hola amigos que tal soy medverick666 bienvenidos de nuevo a mi canal a nuestro canal y estamos el segundo capítulo de este lord of shulima este juego de rol en 2d vista isométrica de un equipo español así a grosso modo muy grosso modo y que la verdad que me ha gustado está tiene muy buena pinta y vamos a darle a continuar yo nunca he sido muy rolero así de juego sino más bien de mesa de juego de rol de libros entonces pues si ves que me faltan conocimientos pues debéis disculparme galvan el instructor saludos forasteros soy galva maestro e instructor bienvenidos a la aldea de belegar aunque sean estos tiempos oscuros no pareces de por aquí en donde sois venimos de la isla de brina se encuentra en la región más oriental de rodinia rodinia brina nunca he oído hablar de esos lugares ni aquí ni en ninguno de mis viajes entonces encuentran era evidente que todos habitantes de shulima no sabían nada de gran continente de rodinia así que preferí no contar nada de su historia y menos aún acerca de mi misión divina es un lugar pequeño y apartado no tiene mayor importancia ya y dime amigo qué asuntos traen a belegar a tan peculiar el grupo de viajeros tenemos una misión que cumplir pero no puedo decir más no parecéis muy amigables por aquí a juzgar de cómo los han tratado aquellos soldados de nengors en la puerta de la aldea el maestro galvan bajó el toro de voz y dijo entre surro shhh cuidado con lo que dices amigo hay muchos ojos curiosos al servicio del príncipe nengors no obstante los aldeanos de belegar le testan como si fuera una enfermedad cuando invadió la aldea con sus huestes ejecutó a muchos inocentes y los rebeldes acabaron prisioneros en el templo de febret mmm así que ahora el templo de febret es una prisión como acaso no llegaron noticias a tu tierra sobre la caída de la caída de arcerion arcerion quién es por favor te agradecería cualquier información que puedas darme de la zona galvan se quedó observándote con los ojos bien abiertos escudriñando tu cara en busca de algún gesto que le confirmase que estabas bromeando me cuesta creerlo amigo pero te resumiré lo que pasó brevemente acerion era el rey único de los hombres en shunma por muchos años tanto que parecía ser inmortal como en nuestras tierras se decía que era el favorito de los señores pero tras la desaparición de los hacedores la vida de acerion se extinguió lentamente como una vela y finalmente desapareció el reino lo heredaron sus cuatro hijos nenkors el silencioso de la región de nabros cornil el encantador en cárraga darcenos el señor de las bestias de demonia iobengel el retuercealmas del nájira vaya vaya con esos nombres han sido gobernantes terribles y crueles claro iniciaron una guerra contra los sacerdotes de los templos y acabaron masacrándolos tomaron los templos los convirtieron en prisiones y prohibieron además cualquier demostración de culto a los señores de sulima por eso los llaman los príncipes impíos así que ten cuidado amigos tanto aquí como en el resto de aldeas no obstante aquí estará mucho más seguro que en las zonas circundantes el mundo ahora está sumergido en el caos y terribles criaturas que parecen sacados de cuentos y leyendas deambulan por doquier si los señores no vuelven no se que será de nosotros gracias por la información y los consejos maestro galván bueno arcerión arcerión el rey de los hombres de surima trajer sus cuatro y se reparten al rey no, 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 no eso se refería a Golot en el sueño tengo que expulsar a los ejércitos de los príncipes impíos de los templos vale 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 tempros sagrados píncipes impíos el rey te pregunta odred en la ermitaña siempre me gusta leer un poquito las cosas o sea, nos metemos un poquito en el papel, en el rol, vamos y imagino que con la información te darán puntos en el mapa te desbloquearán pienso bosque dorado en sorrentia creo que ve otro punto en la trama según galván odred el ermitaño sabe algo acerca de los príncipes impíos y su relación con los templos divinos el ermitaño vive en el bosque dorado de sorrentia, al norte de Belgar debería dirigirme hacia allí para obtener toda la información posible acerca de este misterioso asunto y tendré encontrarlo y como puedo acceder a los templos sus puertas están cerradamente en cantamiento y solo pueden abrirse con una llave muy especial no sé nada de los otros templos pero la llave del templo de Febret está en manos del mismísimo Nengors así que olvides de entrar allí de todos modos para que deberías ir allí eso es asunto mío, encontraré la manera vale hábleme del príncipe Nengors su castillo está al este en la región de Nabros ten cuidado su hueste vil en el templo la aldea y los pasos fronterizos ¿entrenamiento? no, gracias, de momento no talón de anuncios nueva misión el anillo de Dobrik mira a salida de Belgar quiere recuperar el anillo de su esposo Dobrik Dobrik desapareció cuando se internó en la cueva de la rata que se encuentra cerca de la torre de la melancolía puede llegar hasta allí por la salida sureste de la aldea recompensa, 200 experiencias y 400 monedas esto está... bueno, sí, claro vale 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 mmm claro, bien no, en principio no bien vamos a ir recogiendo cositas lactaria tengo que mirarla hola hola hombre, unas manos jóvenes y fuertes ¿buscas trabajo, amigo? si ayudas a este viejo de espalda dolorida a recolectar la cosecha de cereal te pagaría un precio gusto ¿qué te parece 50 monedas por cada faro de 20 cereales? mmm por mi vale vale muchas gracias Vale Veo que está bueno el burro Lo cogeremos todas, ¿no? Siempre hace falta dinero Y para comprar comida Tiene que fiarse de lo que encontraremos por ahí Me imagino que consumirá bastante esto, ¿no? Muy bien El movimiento es un poquito rarillo 50 monedas Pero antes Quiero ver una cosa Vale Creo que esto es poner de nuevo, ¿sabes? Vamos a ganar dinero En este momento me hace falta Vale, de 20 unidades No ve la aldea de qué va Vale, esta no dice nada Mira, hay que vigilar todo Comida Ha aumentado un poquito, no está mal Hay que salir por ahí Para encontrar Un juego pausado No hay que tener prisa Creo yo Bueno, poquito a poco Aquí hay una doña Bienvenido peregrino de tierras leanas Que la diosa Febre te bendiga Su voz sonaba suave Y la mirada de la sacerdotisa Inspiraba calma y bondad Soy la sacerdotisa encomendada a Febre La señora de todos los seres que crecen desde la tierra Imagino que esto será Sanadora Quitará las Maldiciones, pienso yo Creo que no es seguro hablar de lo dios en estos tiempos ¿No tienes miedo? ¿De los soldados de Nenghor? Sé que ellos me temen Y no les falta razón Uno de ellos trató de apresarme una vez Y antes de que llegara a tocarme Se hundió en la tierra A pesar de unas raíces Nunca más de su poder ¿Esto qué es? Busco curación ¿Ves? Quita maldición Desarroir si viene una maldición Vale Vale ¿Tú crees que está pasando? Siento que el templo humano es una energía terrible Que parece ascender hasta los mismísimos cielos Pero el noveno señor Yul no estaba de acuerdo con ese plan Y se enfrentó a los ocho señores Siempre hay uno que toca las pelotas Ese es el sauronizado Quiero que combate en el cielo Magia nuestra visión Los que tenemos empatía divina Sabemos que Yul El amo del destino Lucha contra los otros ocho dioses Y que hasta ahora El equilibrio de fuerza se mantiene Uno contra ocho Efectiva Tan poderoso es Así como Al-Nair Es decir, la luz Y es el que otorga el don de la vida Y es el que otorga el don de la vida Y es el que otorga A las razas mortales Y quien cuida sus almas cuando fallece En un lugar llamado El crepúsculo de Numbria Voces sabias sugieren Sugieren que Yul Acresentó su poder Alimentándose de las almas del crepúsculo Rezar La solución Cuatro elementales Los tres dominadores Y los dos hacedores Vale Aquí no hay nada Un bagulífero cementerio Bueno, bueno Anillos de protección Vale Creo que tienes que tener Un mínimo de fuerza Para poder abrir eso Si no me equivoco Vale Si, bien, bien La noche y lugares oscuros Cuando cae la noche O te encuentres lugares oscuros Puedes iluminar tus alrededores Con antorchas o hechizos En la parte inferior derecha Tienes un botón para encender O apagar la antorcha Y te indica además Cuanto te queda Nunca salga la aventura Hacen un buen puñado de antorchas No está mal Vale 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 Bien Te aumento bastante Fatigue ¿Qué? Bebió Puedes ver agua Por aumentar tu reserva de comida Ya he citado Vale Vale Aquí Antes de hablar Bueno, el tabernero Vale Vamos a hablar con el Vendal Bienvenido al Lobo Parlante Estimado viajero Soy Terry Posadero y tabernero Aquí podrá recuperarse De sus viajes De nuestras acogedoras habitaciones Visite también la taberna Si desea escuchar a los lugareños Mientras toman un trago de cerveza De la región Esta es la posada Pago una cerveza Y cuéntame algún rumor Sobre esta zona 18 monedas Bueno Vamos a probar Ten mucho cuidado Cuando ambules fuera de la aldea Aunque crees que esté solo Puede ser embuscado Por criaturas errantes Nunca te confíes Vale Vale Antes de salir Que no sería por aquí Es por debajo Si no me usura este Dijo Es la salida que está de abajo Aquí Aquí sí Bien Sacos Hay que mirar Bueno, trochita No está mal Bien Voy poniendo comidita Vamos a probar Aquí A ver Cuánto sale La joveriga Antes de nada Por cierto Vale Esto se comparte En inventario Que es común Vale 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 Ahí podemos poner Y otra Y otra Por ejemplo Por ejemplo La curandera Protágenla un poquito Vale El arco Empezamos 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 Pocho Digamos Empezamos Chunguilla Y vamos poquito a poco Cogiendo experiencia Consiguiendo cosas Vale Esta es la vendedora De comida Para dos días Siete monedas Vale No sé cómo funciona Mira Mira cómo Vamos a caminar Un poquito Vamos a ver Cuánto me daría Por las siete Monedas Dos días Me reino Lo que quedaba No vale la pena Pero bueno Espero que me dé Para llegar Abajo Muy bien Otra tres Por cierto Shuriken ¿Quién tenía Shuriken? ¿Alguien tenía Shuriken? ¿Esto qué es para Andes? Ah vale El ladrón Creo que no sé Si Ah Durante el combate Vale 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 Esos son cosas Que no Y aquí Esta la consuda Vale Porque Tenemos otras resistencias Y con este Le he dado más Tiene 20 Vale 5 5 10 Tiene 15 Vale Tenemos iniciativa Glocidad más 9 Por lo que La piña Tiene el fofo 23 9 8 23 Esquivar O sea El ladrón Esquivará En principio Y si hace falta Lo pongo delante En el momento dado Evasión 9 No pensé mal Quizás ponga detrás A este Tiene arco No Con un arco No lo pensaré Y el ladrón delante Que equivará casi siempre Supongo Morwick El mercador Morwick Larga mano Vamos a ver Los mercancías Tenemos aquí Comprar Vender Hay algo que no interese Aquí Valeria Vale Vale De momento Por supuesto que no Vale Tenemos aquí Tiene el tipo A ver Cristal de teletransporta Belégar No está mal Las antorchas 10 20 Pergamino Oración Pero en fin Canción del coraje De momento El coloso ¿Qué es lo que hace? Constitución más uno Ejerida más uno Tera pobre del ogro Encantamiento ogro Constitución más uno Puber filósofo Experiencia recibida Más tres Halcón Angelita más uno Constitución eléctrica Vale Cota de malla Del ladrón Del atón Perdón Uy Pero la sesión por carga 15 Si no sé cómo funciona Vale No voy a comprar nada De todas maneras Pero bueno Escudo de piel del rudito Eso sí Escudo de pino Defensa más siete Defensa más cinco Energía más uno Mira Un escudo Voy a comprar un escudo Vale Y ahora A ver Daño Definitiva Evasión Combate Punto de 27 Sería entre estos dos 19 Se lo voy a dar a este Que es el más flojera Vale Te lo imaginas Hay tipo con el escudo Y la espada Es un gladius Está Mola Vale Por el momento Ya está el tipo aquí Vale Vamos a la torre Son las 11 y 35 Ahorita Para anochecer No me voy a dar el polo Pero suficiente Vamos a abrir una cosa aquí Esto es un minijuego A ver Por lo que yo tengo entendido Puedes sacarlo automáticamente Este 2% te lo da el ladrón O sea que tampoco Habilidad Una Es irrompible Se la puede romper En principio Tienes que llegar Desde el verde Al rojo Para abrirlo Pasando por 14 casillas Tienes 14 casillas Cada fallo que encuentres Es como una especie De buscamina Creo Una cosa así Si tienes hasta 5 Que subas Cuanto más tenga Mejor Entonces Bueno El paso más posible Tiene que ser 14 1 2 3 4 5 Vamos a probar Bueno Empezamos bien Se me ha gastado una 3 4 Chía Rompiendo la golpe Se acabó No puedo Estaba peludo No Hay que ir sin abrir Estaba escondido aquí Bueno Cojo esto Cojo esto ¿Y esto qué es? Pergamino Canción del coraje Vale Esto sería Si tuviéramos un bardo Ha inspirado Que tu gloria es a vos Tus aliados Mejorarán su capacidad De ataque Incrementando las posibilidades De impactar sobre el enemigo Canción del coraje Lo veo Yo soy uno Que con dos juegos Cuando he jugado Algunos juegos De rol Los de mesa O los que sean Ya he podido Cargar dos pergaminos Y pociones Que se me ha olvidado Usarlos O sea Que soy un batata Del copón Vale A ver si me voy acordando De usarlos Bien Vamos a ver Un monedito No está mal Vamos a hacer aquí Un Guardado rápido Vamos a ver Subre este Aquí había algo Bueno Vale Problemático Me está disondo Vamos de momento A dejarlo Un grupo de soldados Con emblema de Nengors Bloquea el camino A labros Bueno Alto El camino El camino a labros Está restringido Por órdenes Del príncipe Nengor Aléjate de aquí A menos que quieras Hacer una visita A los templos Vale De momento Cabral De momento Vamos a caminar A ver si hay otra salida Otra Que dijo su este Vale Vale Nivelado Bueno Y son dos Si no me equivoco Vale Esto no deben dar Muchos problemas Supongo Vean ¿Quién va? La rentu Primero No La ladrona Bueno Pues Mira Vamos a probar Un shuriken Un shuriken Jejeje Vale Uy aquí está Mira Ese escudo De vin le vino Vale Quien es mi guerrero Buah Pues Vamos a darle un pencaso Si tal cual Vale Y tú Bueno Pues tú ya sabes Hachazo al canto Tengo que darle al guerrero Un escudo Como sea Le ayuda bastante Quien le toca Este Vamos a acabar con este Casi A ver Ha fallado Esta La curadora Cassandra Que hace Vamos a curar a Ulen Vale La viña Pues la viña De momento Mi madre Ha fallado Vale Vale Bien Bien Y mi guerrero Bueno Uy Ha hecho Dios Y se montó Muy bien Vale Bastia Muy bien Un 3 No está mal Buah Mola Esto que es Cristal de transporte Hombre No está nada mal Lo que he puesto Que haya Adrede Descansaremos Hasta la mañana Ya que hemos recuperado Un poco Y así Hombre Es que no quiero perderlo Bueno Vamos a dejarse así Pero vamos O llora Recupera todos los puntos De vida y poder Así como las heridas leves Heridas fatales Imagino que este Vale Vale Mira Mira como un sumido Vamos a conocer De acuerdo Realizo Yo creo que me estoy yendo Muy lejos Pero Quizás debería haber Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Lo he planteado mal En principio Porque tiene que haber Hecho algo Pero bueno Nada pasa nada Tesoro escondido Rapiña Encuentra la pequeña Bolsa de cuero Escondida muy cerca Por donde estabas caminando La persona 61 de oro Oh Rapiña Mira que buena Mi ladrón Empieza a hacer cosita Es que A mucha gente Puede parecer Que tiene aspecto Ligeramente cutre Pero En realidad siempre Los juegos de rol Creo que siempre Es la inmersión Que te produzca Lo que interesa Entonces Mira Voy a meter Un guardado rápido Y vamos a dar Combatido Vamos a ver Bueno Me da la leña Pero bueno Voy a probar Vale mi madre ¿Tú? ¿Chilla? Sí Listo Creo que sí Vale Ladrona Pues Ya sabes He entendido Vale He entendido Pua Estaba Mori Pero rápido Me ha cambiado De sitio No me di cuenta Bueno Esta huye Desde que muera Vaya Dios Qué masacre Huyo Y rapiña Yo creo que A ver Mira mira La quería probar Vamos a ver Mi madre Evasión Se va a ver A ver Si con toda La evasión Que tiene Guía Y de coña Vale Entendido Mi madre Gua Venimos aquí Vamos a descansar Un día Mira como consume Yuuu Jojojojo Yuuu Ay Dios Bueno Vamos a comer Un poquito Creo que el ritmo También se consume La La comida Se está corriendo Para tres días Vamos a poner Para tres días Y recoberemos Un poquito Lo que teníamos Vale Inventario Vale Este también El típico Típico Perdón Es el juego En que El Ensayo Y error Digamos No te avises De lo fuerte Que son En este caso No ha avisado Para nada Entonces Cuando seas Un poquito Más alto El nivel Tenga más nivel Pues Volverá Está claro Activa El anillo Salida Salida Sureste Bueno No dice que está El sureste Vale No dice que está El sureste Sino que Se sale por la puerta Sureste Volvemos Volvemos Otra vez Yo iré grabando Vámonos Vámonos Para arriba Problemático Imagino que aquello No le podría Estaba pensando En los dos bichos Aquello Venga Cuervos Cuervos Titanico Eso Eso es Absolutamente Imposible De pasar por ahí Ahora mismo Bueno Titánico Unos cuervos Unos cuervos Al perro ¿Qué es? Cría cuervos Bien 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 Vale A ver si es por aquí Atención Se dispone Algunas trapas Para robadores Vale Nivelado Bueno Esto es otra cosa A ver si es por aquí El bosque El bosque A ver Bosque de Sporia Ah mira Aquí tenemos uno El bosque parece tranquilo Y impasible No parece tan peligroso Como anuncia La repentencia del cartel Te preguntas ¿Qué peligro pueden ser A los bosques Habitados solo por Z Zonas hostiles En las zonas hostiles Podrás ser atacado Sin previo aviso Por los enemigos errantes Cuando topes con uno de ellos Podrás esquivar el combate Huyendo Bien utilizando la virada De camuflaje Si tienes puntos de poder Suficientes El total de enemigos En una zona Es finito Cuando acabes con un enemigo Este nunca voy a aparecer Si consigues acabar Con todos los enemigos En una zona Ya sean garantes O guardias estáticos O tendrás una bonificación Por limpiar una zona peligrosa Mola Desafiante Todavía no estamos Vamos a ver Entonces Lo dejo por aquí Y dejo por aquí El capítulo Casi 36 minutos Se me ha ido volando Así que Bueno Espero que os haya gustado Yo Yo de momento Bueno Seguiré subiendo Porque me gusta Me gusta Que interesante Y nada Si queréis acompañarme Pues nada Nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Chau Chau Chau